Tu corazón sigue vacío, pero conmigo rompe la carretera Cuando eras en tu vida hay algo que no sirve, sácalo pa' afuera Si nadie te frena en la super carrera, yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies Te vuelve el corazón, y conmigo te duelen los pies Sin un beso, yo quiero aclarar, ese sufrimiento ETERNAL NOOOOOO ¡Oh! 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 ¡Oh!